hola qué tal amigos bienvenidos a este canal mi nombre es elizabeth y ahora les traigo tres mascarillas 100% naturales para todos estos signos de la edad que nos dan ya de edad a veces pieles jóvenes también las tienen como los son poros dilatados arrugas líneas de expresión manchitas en la piel etcétera 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 flacidez y todo eso bueno con esas mascarillas vamos a notar la piel más firme sin líneas sin arrugas más suave lo sana y rejuvenecida se los garantizo 100% las he estado probando las he estado usando chicas y chicos también para chicos y me ha encantado los resultados hay que ser pacientes y hay que ser constantes haciéndolas pero van a ver que están súper fáciles las van a hacer en un dos por tres bien fáciles de preparar y de aplicarse así que quédense conmigo para que las vean les garantizo que les va a encantar y son constantes con estas mascarillas y para que tengan una piel súper linda y luzcan mucho mejor su maquillaje así es que ya las dejo con el procedimiento para la primera mascarilla vamos a necesitar plátano avena y una cucharada de miel vamos a mezclar estos tres componentes machacando muy bien el plátano medio plátano con la cucharadita de avena si es triturada mucho mejor y la cucharada de miel vamos a formar una pastita que se pueda untar aplicar yo la voy a untar con una brochita pero la puedes juntar con tus dedos si quieres y la voy a poner por todo mi rostro le voy a platicar la avena tiene unos ingredientes súper súper buenos que nos ayuda a aclarar el rostro a blanquear quitar manchitas y a suavizar la piel y también el plátano tiene antioxidantes y potasio lo cual nos ayuda a rejuvenecer y a reestructurar muy bien la piel y la miel y se diga tiene unos efectos súper rejuvenecedores además es antiséptica no olvidemos el cuello que es muy muy importante aplicarlo en el cuello porque es ahí donde se nos nota también la edad chicas y es riquísima esta mascarilla la vamos a dejar reposar unos 20 minutos o 30 máximo aquí como se nota ya ha sido el plátano y ahora sí voy a retirarla con suficiente agua voy a secar y a hidratar mi cutis y mi cuello y deja una sensación riquísima en la piel la siguiente mascarilla es a base de huevo un huevito sí pero vamos a usar solamente la clara vamos a retirar a clarita y es todo lo que vamos a necesitar chicas es forzosamente usar una brochita plana es más fácil aplicarla no se les ocurra a la clara añadirle limón porque esto va a hacer que la mascarilla se haga se haga de cuenta que el huevo se cose con el limón así es que no le añadan si la sienten muy reseca la piel porque esto es para piel de normal a mixta oa grasosa la primera es para cutis seco así es que la si la sienten muy seca y la quieren hacer pues añádanle una cucharadita de miel y le van a sentir más suave y esto nos ayuda a darle más elasticidad a la piel más firmeza a combatir la flacidez hay que poner en el cuello por su alto contenido en colágeno la clara nos ayuda a reafirmar y vamos a esperar diez minutos hasta que se seque y no hay que reír no hay que hablar ni hay que gesticular aquí ya pasaron los diez minutos la clara se secó la mascarilla y miren los ojos hasta se me estiraron porque puse aquí en el contorno ya está lista para retirarse y la voy a retirar con agua perfectamente y ahora voy a hidratar a secar a toquecitos con una toalla y a hidratar la cara y el cuello es muy muy importante porque esta mascarilla si nos nos hace nos estira la piel y es muy importante hidratarla y queda súper suave la siguiente mascarilla es a base de sábila sábila pura o aloe vera y bueno después de que la lavamos muy bien vamos a retirarle las espinas y vamos a cortar un trozo y a rebanarlo a extraerle la pulpa y a esta parte le vamos a hacer hoyitos con el cuchillo y esto lo que vamos a aplicar en nuestra cara en todo el rostro es buenísima la sábila la sábila nos reafirma y nos regenera la piel tiene unos componentes perfectos para rejuvenecer nos y es muy muy refrescante nos ayuda a desinflamar también y es mi mascarilla favorita como ven son súper fáciles de hacer y de aplicar y si están refrigerados unos minutos antes de aplicar estas mascarillas mucho mejor vamos a sentir un efecto más refrescante más relajante y nos va a desinflamar muy bien esta zona la sigo aplicando y también en el cuello recuerden es muy muy importante ahora voy a hacer estas compresas de sábila y las voy a aplicar en el contorno de ojos suavemente y después las voy a poner debajo donde tengo mis ojeras para que me desinflame esta parte y me ayude a aclarar las ojeras ahora estoy haciendo masajito aquí donde se hacen las patas de gallo y las líneas de expresión y lo importante de esta sábila es que la puedes dejar toda la tarde sin salir de casa y voy a reposar un poco aquí las compresas que puse y a dejarla hasta que llegue el momento de mi ducha y bien amigos estos son tres mascarillas para diferentes tipos de pieles y diferentes necesidades pero las puedes alternar las puedes hacer una una semana otra otra y así las vas esté alternando para que si quieres ver diferentes resultados y bueno espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad pero les voy a dar un consejito y les voy a decir que si son buenísimas estas mascarillas a mí me han dado buenísimos resultados de verdad he visto los cambios en mi piel pero también es importante que les aclare que las mascarillas hacen solamente un 50 un 60 por ciento y el otro porcentaje lo hacemos nosotros con los cuidados de la piel que le damos tanto como alimentación como nutrir con cremas como aplicar las cremas y también los cuidados que tengamos al maquillarnos y al desmaquillarnos porque nosotras mismas nos podemos causar esas líneas de esas arruguitas de expresión pero para más detalles más detalles de todos estos cuidados les voy a dejar aquí un videito que les sugiero mucho que pasen a verlo es son este vídeo trata de mis cuidados antiedad que he estado haciendo desde hace más de 20 años así es que échenle cuentas ya tengo 40 años y gracias a dios afortunadamente no he presentado esos signos de la edad porque los he ido trazando con estos cuidados y sus tratamientos así es que las mascarillas no lo hacen todos nosotros también debemos aportar cuidados con hidratación cuidarnos del sol todo lo que le voy a detallar en ese videito para que vayan a verlo también y se complemente con esas mascarillas y les deseo muchísimas bendiciones muchísimos éxito en todo cuídense mucho gracias por este tiempo por venir a estar aquí en este videito espero que les sea útil y los espero en otro vídeo que de prontito déjenme sus comentarios cualquier duda o sugerencia con todo gusto yo leo sus comentarios también los espero en mis redes sociales les invito a suscribirse si no están suscritos les mando muchísimos besos y muchas bendiciones